Autoridades del gobierno nacional y departamental, legisladores oficialistas, autoridades del Frente Amplio y alcaldes analizaron este sábado por más de cuatro horas las marchas y contramarchas en las áreas de educación, seguridad, salud, vivienda y transporte. El balance que hacemos es muy positivo, es un trabajo que nos permite mejorar la calidad de nuestra definición política y nuestra acción de gobierno y por eso hemos quedado muy satisfechos con lo realizado. La agrupación nacional de gobierno tiene 115 miembros, pero la mesa está formada por 24, quienes mensualmente tienen la responsabilidad, dijo el vicepresidente, de procesar la información. La agrupación se va a seguir reuniendo semestralmente, lo que tenemos que asegurar es la mejor metodología, la mejor modalidad para no solo cumplir con este programa, sino al mismo tiempo asegurar la más amplia participación.